Es muy significativo este arranque de obra. Les comento que lo que he procurado hacer es ya venir a las supervisiones cuando las obras ya están avanzadas, están iniciadas. Estamos haciendo una excepción porque en verdad que este arranque tomó mucho tiempo de buscar alternativas, de hacer negociaciones, de buscar el lugar más idóneo, no quisimos poner más en riesgo a los estudiantes. Y empezamos la labor de buscar algún lugar, algún lugar con ciertas características. La principal obviamente iba a ser que no se repitiera esa situación, que ahora el acceso fuera seguro y sobre todo cercano a la carretera. Valió la pena. Van a gozar de un edificio grande, nuevo. Es un sistema de edificios que van a estar bien comunicados. Van a tener los laboratorios, todas las áreas. Ahora sí, se planeó bastante bien. Para no hacer un gasto adicional en pilotaje para cimentación, se tomó la decisión de replantear el proyecto. Tenemos un total de 16 edificios, de tres espacios. Lo manejamos así como espacios porque cada espacio es un aula, un área administrativa, unos servicios sanitarios o inclusive la dirección. Y tener estos módulos, los cuales van a comenzar con los cuatro que tenemos aquí enfrente ya trazados. Vamos a tener un pozo para el suministro de agua tecnológico, sus cisternas, sus tinacos, o sea, todo lo necesario para su operatividad y el ángel de agua tecnológica, sus cisternas. Bueno, ya tienes gente que el movimiento no les da bיי videogame, pues vamos a tener un ro jove, lo que puedes hacer especial. Gracias.